La pasión Al alba, sin que el imputado haya tenido ni un solo momento de tregua, segundo juicio ante el Sanedrín, las formalidades y humillaciones se hacen más refinadas. Después, comienza el juicio último, esta vez en el pretorio, en cuya sede se sienta un alto magistrado romano. A Pilatos, claro está, no le importa gran cosa el asunto de este extraño individuo. Al menos en principio, habiendo visto tanta gentuza casi cada día desde hace años, han desfilado delante de él hombres a quienes juzgar y a los que casi nunca ha podido absolver, acusados con las etiquetas más variadas. El delincuente común, el ladronzuelo ocasional, el ingenuo que se ha dejado engañar y que ha pasado al bando equivocado, el idealista, el ladrón profesional, el terrorista, el sicario, el anárquico, el enfermo mental, el agitador político, el hombre embrutecido por el vicio o la miseria material. Juzgarles, condenarles, hacerles golpear o azotar, matarles, son asuntos administrativos corrientes para el gobernador Oncio Pilatos, igual que para cualquiera de sus colegas. Pero este hombre, Pilatos, se ve obligado a repetírselo a sí mismo en voz baja. Este hombre es diferente de todos los otros que ha conocido. Es cierto que no es fácil reflexionar, ponderar con calma la situación de este imputado, con una serie de acusaciones que no se tienen en pie, y menos teniendo enfrente a aquella gente que grita bajo las ventanas del pretorio. Su mujer le ha mandado un recado, intenta no condenar a este hombre inocente, ya que esta noche he sufrido mucho ensueños por su causa. ¿Quién puede ser? ¿Y si en verdad tiene el favor de los dioses? Miedo supersticioso, se estremece al recordar otro sueño tristemente célebre, el de Calpurnia, que en la mañana de los idús de marzo había aconsejado al César no ir al Senado. En sueños lo había visto chorreando sangre. Siente miedo al evidente chantaje por parte de los representantes del pueblo. Si se atreve a desafiarlos, podría tener que volver a Roma escoltado para terminar como ahora este hombre, en el banquillo de los acusados, y después, quién sabe. Puede que haya todavía una escapatoria, al saber que Jesús proviene del territorio gobernado por Herodes. Pilatos ordena sea llevado ante él, pero Herodes se cansa pronto de este hombre que no lo divierte como había esperado. Hace que le revistan para burlarse de él con una túnica principesca, y rápidamente lo devuelve a Pilatos. Es preciso que éste intente jugar una última carta, y así lo hace. Este hombre no ha hecho nada para que merezca la muerte. Por tanto, haré que le den latigazos, después lo dejaré en libertad. Ese, por tanto, es una obra maestra de lógica. El ejecutor escogido entre los hombres de la tropa más rudos y rápidos, empuña el terrible Fagerun, una especie de látigo con dos o más tiras de cuero, manejado con fuerza. Llega silbando a Jesús, y le produce primero cardenales dolorosos, y después surcos por toda la piel. Más temible debía ser el Fragun, un látigo perfeccionado, ya que en los extremos se fijaban bolas de plomo, o mucho peor, huesesillos ásperos y afilados como sílice. Con cada golpe se rompe enseguida el tejido, dejando su forma en la carne viva. La flagelación judía debía mantenerse por debajo de los 40 latigazos en total. La romana, en cambio, no prevía esa norma, y Jesús es torturado al modo romano. Así que se pueden contar pacientemente entre las huellas dorsales y frontales, más de 120 llagas en el hombre de la sábana, que son el resumen de aquella despiadada flagelación. No podemos olvidarnos de la coronación de espinas, con un casco de ramas de espino entrelazadas. Lo recuerda la sábana, con los regueros de sangre, muchos en la parte superior de la nuca, y uno muy marcado que impresiona enseguida a quien mira el rostro de Jesús, casi en la mitad de la frente, aquel que en la sábana santa tiene la forma característica de un tres a la inversa. Es casi mediodía. La mañana ha pasado en un momento, al menos para Pilatos presionado por la multitud nerviosa e impaciente que pone contra las cuerdas al odiado procurador romano. Este empieza a ceder. Jesús es empujado al exterior a un patio empedrado de la fortaleza Antonia. Lleven las acusaciones sobre el juez romano, hirientes como latigazos. Si pones en libertad a este hombre que se proclama rey, debes saber que te conviertes en cómplice suyo. Quien pretende hacerse pasar por rey, es enemigo del emperador. Viendo que la multitud presiona sobre el cordón de seguridad, amenazando con arrastrar a los guardias, Pilato hace que le traigan una vasija con agua. La farsa ha terminado. Empieza el último acto de la tragedia y cada vez es más cruel. Corre la voz en un instante. Dentro de poco, sacarán a otros delincuentes. Puede ser que dos o tres. La ejecución será en la colina del Golgota. Hay que correr si se quiere ocupar un puesto en la primera fila y disfrutar del espectáculo. Allí, en la explanada de la colina, estará ya plantado firmemente en el suelo el palo de la cruz. Solo este pesaría al menos de 50 o 60 kilos para un hombre apenas salido de una grave crisis de infarto cardíaco y que ha pasado 12 horas seguidas de ininterrumpida tortura. Aunque sea joven y de constitución sana, aquel tronco de árbol pesaría como una montaña. ¿Quién sabe cuánto le costaría dar un paso? Seguramente no sería un tronco bien cepillado, sino rugoso, cortado de cualquier manera, quizás lleno de resina, con restos de corteza y grandes astillas, en un trabajo acabado apresuradamente. El patíbulo cae sobre el músculo entre el cuello y la espalda, dejando sus marcas en la sábana, como lo describen los expertos. El lado derecho se corresponde con el izquierdo en el positivo fotográfico, esto es, en la imagen de cómo sería en realidad Jesús. Se nota una amplia zona escoriada y contusionada más o menos cuadrangular, dispuesta un poco oblicuamente de arriba hacia abajo y desde el exterior al interior, cuyo eje mayor en sentido de longitud mide 10 por 9 centímetros. En la región escapular izquierda, se constata otra zona que presenta las mismas características. Examinadas las dos zonas atentamente, demuestran que sobre ellas ha presionado un instrumento rugoso, de gran peso, móvil, de un grosor de unos 14 centímetros, que ha aplastado, deformado y reabierto las lesiones causadas por la flagelación, ocasionando otras incluso atravesando las vestiduras. Este conjunto traumático, contusivo, escorativo, lleva a pensar que haya sido causado por el palo transversal de la cruz, que el condenado sostenía con las dos manos en la zona escapular, sobre los hombros, en el trayecto hacia el lugar del suplicio. El madero cargado por Cristo era un palo vasto, que él sostenía oblicuamente sobre la espalda, como hemos dicho, y que con cada caída resbalaba hiriendo y dañando la piel con su peso y con lo rugoso de su estructura, más en la región derecha que en la izquierda. Se ha apuntado la hipótesis de que alguna caída no fuera casual. Es bastante probable que los condenados a muerte, generalmente poco resignados, como en cambio aparecía Jesús, fueran atados por seguridad con una cuerda en las muñecas o en los tobillos. Bastaba un simple empujón cuando el pobre hombre intentaba mantener el equilibrio precario del cuerpo que sostenía el patín. Entre paso y paso para desequilibrarlo del todo y hacerlo caer de bruces a tierra entre las risas del populacho. Richie lo ha demostrado con sus experimentos y con documentos fotográficos que dan nueva luz para la confirmación de esa hipótesis y facilitan la interpretación de cada una de las palabras escritas con sangre sobre la sábana. La mirada atenta del experto se fija también en las grandes manchas que se ven en la altura de las rodillas. Aparece más contusionada a la derecha como si hubieran acumulado varias heridas sobre otra. Estas manchas parecen demostrar que las rodillas del hombre de la sábana santa estaban casi desechas. Sufrieron la acción discontinua de un agente escoriante y lesivo, como pudo ser un terreno accidentado, una calle en oriza contra la superficie cutánea convexa sobre la cual la acción lesiva fue atenuada por la interposición de una protección blanda como la tela de su vestidura. Con otras palabras, Jesús habría caído varias veces y como sostiene la devoción popular, unas sobre una rodilla y otras sobre la otra, y a veces sobre las dos. De golpe, mientras que con las manos ocupadas en sostener el pesado madero, subía penosamente la ligera pendiente que lo conduciría al calvario. Parece confirmarlo en el rostro del hombre de la sábana santa, el gran golpe que se encuentra en la base del mentón. Para que el espectáculo sea más completo y divertido, demasiado serio, demasiado resignado, este Jesús de Galilea, dos bandidos tomados por los romanos de un robo con asesinato, van subiendo también con el patíbulum a hombros. Por la cuesta van atados entre sí, en fila, como puedan. Jesús parece verdaderamente la sombra de sí mismo. Debe sostenerlo su enorme fuerza de voluntad, o algo más, con su gran amor. Preocupados sobre todo por si se les muere a mitad del camino, los organizadores deciden auxiliarse mientras hay tiempo. Un vistazo alrededor buscando a alguien apropiado, y encuentran a un agricultor, el sirineo, que viene del campo por una callejuela. Tomado por sorpresa, es obligado a cargar con el patíbulum de Jesús, y será famoso, no tanto por la ciudad de origen como por aquel encuentro cerca del Calvario. Unos pocos minutos de descanso entre el sudor y los surcos de sangre que le caen sobre los ojos. Jesús busca la cima de la colina, sabiendo que sólo allí podrá descansar finalmente. Entre la muchedumbre, hay quien observa pensativo, hay quien es capaz de mostrar todavía un poco de compasión. Se dice que estaba la madre, muchas mujeres, muchos beneficiados o testigos de sus milagros, pero ahora todo parece irreal. Y nadie podría parar ya el movimiento inexorable de aquel engranaje. Unos pocos pasos más, pero ¿cuánto cuesta? Y Jesús habrá llegado a la cima. Los tres palos están clavados en el terreno. Uno tras otro. Puede que Jesús, el último, ya que se trata del más famoso de los tres, los condenados serán tirados al suelo con los hombros sobre el patíbulum que han llevado. Gritan suplicando llenos de terror. El hombre llamado Jesús sigue siendo distinto. Seguramente se tendería espontáneamente, y en vez de cerrar la palma de la mano apretándola convulsivamente, la presentaría dócilmente. Con un poco de experiencia, al verdugo le basta palpar en la base de la mano, donde se nota un pequeño agujero, para saber que ese es el punto justo. Allí va metido a la punta del grueso clavo de carpintero. Es el agujero del destote, el único espacio libre entre los pequeños y abundantes huesos del carpo. Solo por allí puede pasar el clavo sin romperlos. Alguien había previsto también este detalle. Naturalmente que el verdugo no sabe nada. Él solo hace su trabajo de modo más rápido y razonable posible. Sin embargo, alguien, el mismo que había establecido que no se rompieran los huesos del cordero durante la cena pascual, parece haber pensado también en esto. Era el único modo de no fragmentar los huesos de la mano de aquel a quien el amor había transformado en el chivo expiatorio de la humanidad. En el cordero de Dios llamado a cargar sobre sí los pecados del mundo. En el Cristo que ahora va a ser clavado en la cruz. Solo un espacio libre. La sábana lo sabe. Empujado por un martillo pesado golpeado con fuerza, el clavo traspasa con facilidad todo el grosor de la mano, uniéndola al travesaño de madera. Ahora, el clavo no era de sección circular, sino cuadrangular, como los usados por los carpinteros para los entarimados. Es fácil decir, imagínate qué dolor. Pero un espasmo de dolor semejante solo puede comprenderlo quien lo pasa. Además, no fue el único ni el mayor sufrimiento. Teniendo en cuenta las conclusiones que derivan de una atenta lectura de la sábana, si en la mano izquierda la crucifixión no presentó problemas técnicos, en la otra mano parece que por ser el clavo más grueso o menos afilado, no penetró al primer intento, sino que tuvo que ser clavado y extraído varias veces antes de que alcanzara el patíbulo. El Dr. Yudica Cordiglia, que hace notar este detalle, explica también la acción del clavo. Al traspasar el carpo, no solo cortó el nervio mediano, sino que con sus esquinas afiladas, seccionó los nervios de los músculos flexores de los dedos. La lesión del nervio mediano extremadamente dolorosa hace que el pulgar se pliegue automáticamente hacia la palma de la mano herida. Ese es el motivo por el cual en la imagen de la sábana santa aparecen solamente cuatro dedos de las manos. Finalmente, el último condenado, el manso y silencioso condenado a muerte, con los brazos ya clavados al patíbulo, es alzado en el estipes. Allí queda suspendido unos momentos con el cuerpo suelto. Vuelvo a decir que apenas podemos imaginarnos semejante dolor. Aquel dolor. Faltan por clavar los pies que están más o menos a un metro del suelo. Nueva tortura que se reserva a los miembros inferiores. Al intentar fijar la planta del pie al palo vertical, esto solo es posible apretando con fuerza sobre el pie mismo, de modo que toda la pierna y especialmente la rodilla vienen forzadas a doblarse y el cuerpo del crucificado desciende de ese lado. El soporte que casi siempre vemos sostener los pies en los crucifijos es un piadoso invento del artista que interpreta la compasión popular. Ese soporte de madera no existió en realidad. Mientras tanto, es objeto de discusión si los pies fueron fijados al larguero solo con un clavo o con dos. Richie no está de acuerdo con Judica Cordiglia, mientras que la imagen tridimensional parece confirmar que los pies fueron clavados al madero con un solo clavo. También son distintas las interpretaciones del hecho de que la imagen de la sábana santa muestre el hombro derecho notablemente bajado. ¿Fue a causa del pesado patíbulum transportado hasta el Golgota o por una violenta torcedura de la pierna? No lo sabemos. De todos modos, una cosa es cierta. Que el agujero del destot es providencial. Pensándolo bien, era prácticamente imposible que un clavo puesto en la palma de la mano en el metacarpo pudiese sostener un cuerpo suspendido en el caso de Cristo, que debía pesar unos 80 kilos. Un cálculo matemático diría que en cada brazo venía ejercitada una fuerza de tracción de 95 kilos. El cirujano Dr. Bardet ha hecho decenas de experimentos en este sentido, confirmando que si se clavara un cuerpo en el centro de la mano, se producirían en ella rápidamente desgarramientos verticales precipitándose al suelo. Historias del Golgota El Hijo de Dios vino a la tierra, vivió una vida perfecta y se entregó por nosotros en la cruz. Resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. El sacrificio personal de Cristo, a semejanza de un cordero, Es una muestra de la grandeza de su amor. Las manos traspasadas de Jesús revelan el corazón inundado del amor del Padre por ti. Voz y dirección de Eduardo Bocaletti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!